Hola, muy buenas, soy Tejairobi, esta es la parte 15 del DLC de la tina, del borde a las dos, ya sabéis que lo he terminado, pero voy a continuar con las misiones secundarias, voy a continuar, ya he mirado y quedan 8 misiones, así que yo imagino que dará para dos vídeos, también si es que las encuentro todas, porque no sé si seré capaz de encontrar las 8, pero ya lo he mirado y me quedan 8 misiones del DLC, 8 misiones secundarias para completarlo, como veis la cámara no está, me ha vuelto a hacer de las suyas, ha vuelto a fallar, pero bueno, eso es lo de menos, ya estoy aquí para hacer la de los bollitos, la de la tina, aquella que empecé dos veces y la tuve que dejar apartada al final, pues estoy aquí para coger el último y terminarla. ¿Te ha gustado? ¿Y por qué va a ser un problema? ¿Tú sabes a quién le gusta la ensalada? ¡A los adultos! ¡No quiero ser adulta! Tina, estás hablando con tres personas creciditas que acaban de reunir un montón de bollitos imaginarios porque creían que sería divertido, no existe eso de ser adulto. ¿Sabes qué? Igual tienes razón, te dejaré vivir. Por ahora. Ale, visitad a Ellie para cerrar la misión y os daré puntos de experiencia. Vale, pero todavía no. Y ya veis, me he tenido que tirar desde aquí arribota, he tenido que pegar el salto y bajar aquí y cogerlo. Ahora me tengo que ir para abajo otra vez. A tope. Y nada, voy a tener que cortar para irme, para ir a la otra zona. Bueno, espera, quizás no. No, no tengo que cortar. Y entonces, mirad. ¿Veis? Pone que queda una, pero por ejemplo, esta la he estado buscando antes de grabar y no he sido capaz de encontrarla. No he sido capaz de ver dónde estaba esta misión. Entonces por eso digo que no sé si seré capaz de encontrarlas todas. Pero bueno, entonces queda esta, una, aquí quedan dos, tres, aquí no queda ninguna, aquí tampoco, aquí tampoco y aquí quedan cuatro. ¿Vale? Entonces vamos a ir aquí, vamos a coger las que hay y a ver las que pueda completar en este vídeo. Como os dije, quiero terminar todas las misiones secundarias del DLC, ya que seguro que serán algunas muy divertidas y muy entretenidas y merecerá la pena hacerlas. ¡Monte Cachas! ¡Jefe de incursión! ¡Búscate tres colegas y ves, y la vas a palmar! ¡Ah no, o la vas a palmar! Vale, no había visto la O. Vale, esta de momento la vamos a dejar apartada porque me imagino que esta, si ya directamente te dicen búscate a unos colegas, me imagino que es porque esta directamente es la del, la del enemigo difícil, del DLC. ¡Ahí va! ¡Qué pirando de ideas se me acaba de ocurrir! ¡Ensalada con galletas de chocolate! ¡Si con eso eres más feliz! Tiene que estar buenísimo eso. Vale, entonces ya hemos completado la del bollito, voy a coger otra de aquí, que me la da la Moxys, y la otra de allí me la da el Roland. ¡Ey, Moxys! Mira, pues vamos a hacer esta directamente, porque está aquí al lado el tío con el que tengo que hablar, así que vamos a hacer esta directamente. Y luego ya vendré, cuando tenga esta terminada, como tendré que venir a darse la la Moxys, cogeré la otra. O sea, es aquí pero... Es aquí pero abajo, me tiro. ¡No, no, no, mierda! No era tan para abajo, o sea, sí pero no tan para abajo. Fast, travel, viaje, rápido, no quiero, no quiero, estoy en el sitio bueno, venga, venga, a ver. Pero en vez de tirarme por donde me he tirado... Me voy a tirar por aquí. Aquí sí. Oye, pues a esta zona me parece que no había entrado, ¿eh? Templo de... De asesinos. Ya ves, a esta zona me parece que para nada, joder, otra zona que tiene el juego. Debajo de la ciudad principal, hostia, hostia. ¿Ves cómo merece la pena mucho hacer las misiones secundarias? Sabía yo que merecería la pena. A ver, a ver. Me está intrigando, me está interesando y toda esta misión ya. Va, carga, carga, no sé qué le pasa. Va un poco lento hoy al cargar, ya lo veis. No sé qué le pasa. Y eso que reinicié el ordenador ya la última vez y también el juego no lo tenía abierto, lo tenía cerrado. Pero no sé, le cuesta un poco cargar los mapas. Ya veis que las texturas le está costando un poco cogerlas. Para ver, ya ves, ya ves. Y tanto que sí, nueva zona. Aquí yo no había estado. Aunque no será muy grande. Parece ser, porque no lo es, no. Pero bueno, mira. Una zona más, ¿qué más quieres? Ya lo veremos. Hostia, que si va mal hoy. Ah, ya está. Ah, bueno, pero primero hay que encontrar el templo, ¿no? Y ahora me darás más misiones, supongo. Yo soy asesín. Y te doy la bienvenida a mi círculo de magia. Vale, sí, empieza la matanza. Si sobrevives a los peligros de mi palestra, serás recompensado. Si sucumbes, seguramente reaparecerás y volverás a intentarlo. Vale, pues da la sensación de que... Uy, pues... Hostia, hostia, está bien, está bien. Da la sensación de que es un poco al otorgue. Básicamente, van a salir enemigos y ir haciendo rondas. ¿La primera ronda de la masacre mágica? Sí. Teniendo en cuenta que está amañada para que sea la más fácil, yo diría que sí. Probablemente. Vale, venga, va. Observa cómo saco una masacre del sombrero. No pises las trampillas. Tenía que cortar en esta misión, no es nada fácil. Es muy, muy complicada. Es la más difícil de todo el DLC. Mira que en este DLC no había tenido que cortar casi ninguna vez. Pero al final, en esta misión, he tenido que cortar. Porque es que... Por culpa del imbécil este es imposible. Si sobrevives, si sobrevives... Hazlo tú, te quiero ver a ti, imbécil. Es que de verdad, es súper difícil porque el tío, ya lo veréis, te pone una de trampa, es increíble. Te pone una de... De trabas para no podértelo pasar. Son demasiadas las trabas que te pone. Entonces, pues pasa eso, que no se puede. Todo lo que veis en el suelo, esto es una trampa. Esto es una trampa. Esto se levanta y es una trampa. Esto es otra trampa. Trampas, trampas por todos lados. Que subes aquí arriba, no pasa nada. Esto también es una trampa. Esto también. Si es que qué. ¿Qué más quieres, tío? Ya veréis, ya. A ver si espero poderme pasármelo. Porque macho, llevo un buen rato aquí y no hay manera, eh. No hay manera. Ya me ha pillado el pincho. Vale, va. Sí, 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 venga, a tope, dos menos. Pero necesito cambiar, matar a... Aún saltando me da. Anda, que va a fallar. Anda, que va a fallar. Anda, que vas a fallar, cabrón, eh. Soy un fantasma. ¡Paga la factura! Encima me paran. Si es que... Te hacen de todo aquí. No, no, no. De una espada. Me tira una espada y ya estoy frito. De una espadita que me tira. Anda ya. Una flecha frito. Una espada frito. Si es que... ¿Cómo puede ser, tío? Esta dificultad es extrema, eh. Hoy sí que me está dando la sensación, de verdad, lo que me dijisteis en el comentario. De que estoy jugando en el nivel más alto. Porque esto ya no es asumible. Esto es nivel de dificultad. No es posible. Es que mira, me estoy moviendo. Y anda, que fallas, eh. Anda, que fallas, eh. Anda, que fallas, eh. Míralo. Anda, que fallas, eh. Idiota. Sí, y ahora vete. Vete para que no te pueda dar, eh. Porque claro, tú no me quieres rematar. Tú me ves ahí vivo y dices... Vaya, lo dejo vivo, ¿no? ¡Oh! Qué trágico fracaso. Me voy a quedar sin dinero intentando esta misión al final. Es que de verdad, es que de verdad, es que lo reviento. Le picaba un hostiazo al mago este. Esto no vale, no vale. Es que es como la del Torgue. Pero mucho más difícil, tío. Esto así no vale. Si subrimes a los peligros de mi palestra. Que estás súper amañada. Para que tengas que morir. No te daré una mierda. Porque solo te voy a dar cuatro de vidrio y veinte mil de dinero. Porque soy así. Y lo único que quiero es verte morir. Hijo de puta. Es que de verdad. ¿Abraca magia? ¿Abraca es tu puta madre lo que habla acá? De verdad que raga le estoy cogiendo a este hombre. Saca las trampillas. Y los primeros enemigos. Destornillante. ¡Has caído en mi tramo! ¡Cállate por muerto! ¡Quiero espectral! ¡Quiero espectral! ¡El cielo está furioso! Es imposible. Es imposible. Es imposible. Es realmente imposible. Si al menos no hubiera arqueros. Te lo hago. Pero habiendo arqueros. Es imposible. Porque el problema es que claro. Si hubiese normales. Pues mira. Porque te piras corriendo un poco. Y ya no te matan. Pero el problema. Es que hay arqueros. Ese es el problema. Y los arqueros no te piras. Y los matas. Así de sencillo. O sea. Si te piras te dan. Ese es el problema. Anda. ¿Qué? Ahora que me ha matado. Y se pira para arriba. Ven aquí. Muere. Vale. El mago. No. Queda un arquer allí. Ala. Ala. Vas a fallar. ¿No? ¿Eh? ¿Para qué vas a fallar? ¿Eh? ¿Para qué lo ibas a hacer? Vale. Vale. Los magos. Los putos magos. Es que no da tiempo ni a darle con los kunais. No da tiempo a darles con nada. Los putos magos. Este se me ha quedado bugueado. Que bien. Venga. Ahora es. Dios. Todos rayos. No. Pincho rayos. ¿Qué es esto? Cuidado. Que pinchan. No. Ya. Cuidado. Que pinchan. Encima me dice. Papacidad. ¿Qué viene? Que. Que. Uff. Que viene. Que viene. Que viene. Que viene. Que muy cabreado. Vale. Venga. No. Que me ha matado. Vale. He tenido una segunda oportunidad de pura potra. Vale. Vamos. 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 A ver. Pinchos. Stun. Pincho. Esquimando. Pincho. Y aquí tiene que haber enemigos. Ah. Me ha pillado el de esto. Tope. Venimos para aquí. Venimos. Venga. Vamos. Haga este arquero. Fuera. ¿Qué tenemos aquí? Un armadito. Vaya. Vaya arqueros por allá arriba. Nada. Me encamuflo. Que si no me van a matar. Ahora revelazas. Tanto por hacer. Y ahora sí. Pues me hacen los cabrones. Va. Quédate aquí. Y dale. Dale. Pero dale bien. No. Él sí que me ha dado bien. El cabrón. Vamos. Vamos. No te mereces. No te mereces. Estate quieto. Hombre ya. Cojones. Si estoy invisible y está al otro. Ves a darle al otro. No te pongas a hacer el imbécil. ¿Verdad que cuando estáis conmigo le dais a fondo? Eso sí que me revienta. Ahora venga. Es que encima es falsísimo tío. Es zonas falsísimas. Se sacan las espadas de la buchaca mágica. Venga. Venga. Pero aún no he completado la primera ronda. Fijaros. Fijaros si es chungo. No desaparezco. Intento sobrevivir. Eso es lo que intento hacer. Venga va. Solo queda ese de esta ronda. Debería. Estate quieto con las espaditas. Estate quieto con las espaditas de los cojones. Es que aquí todos... Todos son tíos que tiran cosas. Los pequeños que tiran piedras. Estos espadas. Si es que... Sigue haciendo lo que estés. Haciendo. Muy fuerte. Pero... Vale venga va. La tierra es eléctrica. Vamos. Estos me gustan más. No mierda. Pero las putas trampas. No me acordaba ya. Vamos. No. Uff. Que te van a ensarcar. Hijo puta. Que casi me tira. Muerte desde abajo. No. No. No muerte. Desde abajo no hay. Venga. Es que encima. Esto sí que ya. Esto ya es para cagarse. Que a ellos encima no les afecta. Pero bueno. Eso ya. Son cosas que pasan. No te rindas. No te ríes del suelo que piensas. No ya veo ya. No me puedo fiar cabrón. Esto es sin munición. Wow. 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 Que problema. Que problema más gordo. Estoy sin munición para pasarme la última ronda. Pero de qué voy. ¿Qué hago yo ahora? No tengo de nada. Ni granadas. No tengo de nada. ¿Pero qué hago ahora? A ver. Rápidamente. Necesito sacar un arma. ¿Tengo munición? Sí. Sí. Sí que tengo. Menos tengo de esto. Vamos. Recarga. Vamos. Vamos. Está bien. Aunque. No tan bien. No tan bien. Que me he puesto yo mismo en Slack. Vamos. Vamos. Tengo que pasarme la última zona. La última fase. Vais. Esqueleto con azadores. Este es un montón. Vamos. Que me quiero pasar esta fase. Joder. Ahí está. Vale. ¿Esto qué es? ¿Un orco? Vale. Esto vamos a disparar ahora. ¡Pum! Y me voy para aquí Que no me den, que no me den Y disparo Vale, bien, bien Y... ¡Oh, no! ¡Puto pincho! ¡Vamos, vamos, mazoca! Demuéstranme lo que vale Es que si el mazoca no me hubiese demostrado lo que vale Me hubiese muerto, eh Que por cierto, voy a cambiar Alguna otra porque es que si no Si me muero no voy a hacer nada Al menos, ni que sea Venga, vamos ¡No, no, no! Que casi me voy para abajo ¿Dónde estás? ¡Ah, viene por ahí! ¡Buf! 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 ¡Qué potra! ¡Buf, qué potra! ¡Oh, no! ¡Y son magos! Vale, venga ¡Venga, queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Dios! ¡Queda un pedazo de uno! ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡Dale, dale ahí! ¡Con los coonais con todo porque yo... ¡No, viene! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, mira! ¡Me han dado balas! ¡Ha sacado balas desde por ahí! ¡Alguno me ha dado! ¡Espera aquí! ¡Ven! ¡Que ya está! ¡Ya te tengo! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Bien! 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 ¡Me cedren! ¡Me cedren! ¡Un montón! ¡De pasta! ¡Buah, chaval! De verdad os digo, esta misión cuesta un montón Si solo hubiese que matar a los enemigos sería súper fácil Pero como están las malditas trampas Es súper, súper complicado La verdad no sé cuánto llevo Ahora haré un cortocillo para mirarlo En un momentito Pero ya os digo que aunque seguramente hay una segunda ronda Ahora mismo no tengo ningunas ganas de hacerla Ya lo intentaré Porque de verdad, ahora mismo no Nada de segundas rondas Que ya lo mío me ha costado pasarme la primera El cabrón este Pues no lo hace complicado con las trampas ni nada Ah, ven aquí, ven Que ya he conseguido pasarme la Me ha costado lo mío Pero me la he conseguido pasar Ven aquí, ven Esa era solo la primera prueba Todavía quedan varias La segunda ronda ¡Espera! Si, pero que ya te he dicho que ahora no Está claro que no vamos al igual Al igual intento pasarme otra ronda del loco de la pradera este Al igual Ya lo intentaré más adelante Si es que lo intento Ya os digo que puede ser que ni lo intente Porque he rabiado Aquí he rabiado Pero de verdad, de lo lindo Porque no lo habéis visto Porque he cortado los trozos Que no... En lo que no me lo he pasado Pero buah Me estaba poniendo loco Me estaba poniendo A ver, voy a mirar a ver cuánto llevo Veinte minutitos Así que a ver si me da tiempo A hacer la misión del Roland Antes de... De terminar el vídeo Yo supongo... Si, si no da igual Como supongo no creo que dure más de un cuarto de hora Pues la haremos Voy a comprar munición Que también De toda la que he tenido que gastar De abajo Me he quedado seco ¿Ves? Está, vale De pipa, de pipa Que me he quedado sequísimo Vale, va Y ya me he quedado sin dinero Porque también Como me ha matado un montón de veces El cabrón Pues ya me ha dejado sin pasta Vale, vamos, vamos De aventuras Ah no, hostia Mira a quien me va a dar la misión No paras de soltar referencias Y no pillo ni una ¿Por qué no hablas de algo que conozca? Por favor Bueno ¿Cuál es tu serie favorita? Ah, esa de las duquesas Que están podridas de billetes Y están buscando marido Ay Dios Esa serie es buenísima Vale, Mordecai Aparece un noble muy estirado Hola Si lo deseas Puedes hablar con él Sobre etiqueta y modales Mi ayuda de cámara tiene problemas Temo que su herida de guerra Le impida clasificar adecuadamente Mis abrigos Madre mía Qué estupidez de ser Tú sí que eres estúpido Habéis oído esos rumores salaces Sobre Lady Everly Al parecer tocó a un diplomático extranjero En sus partes pudendas Ah, me acuerdo de ese capítulo Sí que lo hizo ¿Se puede hablar más? Anoche Una de las criadas se equivocó Y echó demasiada sal en mi pollo Qué inadmisible incorrección Ah, qué pedazo de serie ¿A que sí? Sois unos pringas Vale, ya no está Ya no se puede hablar más Y vale, al Roland Tengo esta para entregársela Vaya Vaya Semental del culo quiere unos mimos ¿Y cómo? ¿Cómo se supone que vamos a hacer eso? Dale un cachete en el pandero, bobo Yo acaricio al pony Tira para ver si le cuesta Le encanta Pues sí Ya, ya, caballito bonito Sí que ha dado tiempo Vale, pero ahora me da otra La reina está hambrienta Oh, oh Creo que semental del culo tiene hambre ¿Y qué le damos de comer? Es un corcel orgulloso Hecho de diamante Lili del valle Solo come las delicias Más refinadas de la vida Como Heridio Vale Toma Pero semental os ha dejado un regalo Y huele a arcoiris y a verano O sea Que si le seguimos dando cosas valiosas ¿Cagará más botín? ¿Eso es lo que quieres decir? Jai ¿Sabes? Qué rara eres, niña Vale, vale O sea que ahora Vale, vale Pues ahora por cada de estos que le traiga Me va a tirar cosas Está bien eso Vale, vale A ver, voy a probar una última vez Pup Eh, esa es buena, eh Ya he echado Encima te tira armas buenas 33 por 16 Va, pues bueno Es mejor la que tengo yo Pero, eh, eh Esto no se queda muy atrás, eh A ver Último intento Total, como me sobra bastante delirio Ahora se ha sacado munición Anda Anda, ni que te den Eh Ordecai Eh, eh Te quiero No seas rarita Vale, pues ya está completada Pues vale No ha sido muy difícil Pensaba que iba a ser un poco más larga Pero no Pero mira, así también Aprovechando lo del pony Hemos visto lo otro de al lado Que yo creo que se refería No lo sé muy claro Pero yo creo que se refería a ser sonoma mayor Bueno En vista de que Por aquí no hay ninguna más Y total La última que manda Es la del torgue Voy a meterme aquí abajo Muy a mi pesar Porque no quiero Uy Voy a meterme aquí abajo Y vamos a intentar hacer la segunda ronda A ver qué pasa A ver, eh Mago Compórtate Compórtate, eh No me la des muy complicada la misión Porque ya no tengo más dinero para darte Si muero, cabrón Así que A ver, a ver Tus trampitas, eh Vamos, vamos A por la segunda ronda Vale, hop Venga, venga Que empiece la fiesta A ver Eso de la fiesta Me parece lo dicho yo mal Porque ya veremos A ver Vale, va Y estas oleadas Ya tienen que ser más difíciles Que la otra Pero bueno Si no me sacan magos Yo ya estoy mal La cosa es esa Que no me saquen magos Si no me sacan magos Yo me lo hago aquí bien Vale, vamos a sacar ya la buena Bueno, primero Primero un Malwing Que están todos aquí bien puestos Pumba Ya, esta va a ser mucho más fácil Si es que lo difícil de la otra Eran los arqueros Macho Eh, eh ¿A qué habré hablado? Bueno, supongo que habré pisado una trampa o algo Y por eso he muerto tan fácil O me quedaba poca vida La verdad es que no he estado muy atento a mi vida Vale, va Que sigan saliendo Que mientras sean de estos No va a ser nada difícil Ya ves que si son de estos Nada pero nada difícil Gracias a que son de estos Vale, venga Es que ya ves chaval Que diferencia Los putos arqueros Y los que te tiran cosas Los que tienen que venir A pegarte Pues es mucho más fácil Es que joder Mucho más difícil La primera ronda Que la segunda Vale Va, venid, venid Venid que estoy aquí Estoy aquí esperando Venid, venid Puto minero Puto minero Sigilo Sigilo Malwin Es gratis 10 de rango de cabronazo Pila de cohete Un rango de cabronazo Claro, porque el bazooka lo usaba Muy poco Otro bazookazo Oh, madre mía Como voy Vale, ahora tengo que tener cuidado Porque las trampas Están en otro sitio Vamos, vamos A por el campeón Vamos Están en otro sitio Y además Ahora hay más activadas Desaparezco Desaparezco Un fantasma en combate Siempre punto Vale, tenemos un problema Es un cabronazo definitivo Tenemos un problema Vamos con Ice Y venga Nada, nada Baja aquí y transformarte Vamos Más Hравляyrna Errna El cristal mágico Que cabrón Y wärra Que poder Mil ¡Adiós! 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 ¡No, qué es eso, qué es eso, qué es eso! ¡Dios que hay un mago de los grandotes, no? Tu, tu, tu enemigo, aquí ¡Buah! Han empiezan a caer a los arqueros, eso no mola Eso no mola, la verdad A ver, mal win Mal win, pero ya ¡No me llevas la mitad! ¡Tira por acrobacia! ¡No me llevas la mitad! 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 Ah, me están tirando ellos dinamita, ya decía yo, ¿qué es eso que está explotando? Que me están tirando dinamita, los muy cerdacos. ¿Por qué? ¿Por qué me matas? Ya, ya lo sé, que queda mucho para el final. Bien, bien, perfecto. Reventando paladines en un santiamén. Y arqueros también. Vale, ahora los tengo detrás. ¡No! ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado. No sé por qué he muerto, la verdad. Vamos, garante. Vamos, enano. A ver, bazoquilla un poco, va. Ya la otra para allí. ¡Bum! Vale, y me queda uno, vamos. ¿Qué? ¿No sale ninguno? Me abren esto y no sale... Ah, sale por allí. Un puto arquero, un puto arquero. Vale, bien, bien, bien. Venga, vamos. Venga, por el campeón, no te vayas. El suelo se vuelve contra mí. Ya lo veo ya, que el puto suelo se vuelve contra mí. ¿Qué no se vuelve, cabrón? Si es que madre de Dios. ¿Cómo me la lía? La de cosas que me saca el tío. Vale, venga. ¿Qué viene? Dios, qué rapidez. Ay, no le he dado a este. Ah, bien. Sí, hombre. Sí, te vas a curar. Vale. Ahora empieza la tercera, ¿no? O no, aún no. No, aún no. Sí, sí que empieza la tercera. Vale, no. No es que empiece, es que... La segunda es con las trampas ya activadas. Yo me voy para arriba, chaval. Al igual me quedo aquí abajo. Para que me maten. Va, bazoquilla. Bazoquilla. Me he hecho la segunda oportunidad a mí mismo. ¿Otra vez? Joder, con el bazooka. Vale, vida, vida, vida. Bien. Vida, granadas. Un poquito de munición. Así, así, así como tiene que ser. Ahora. No me la vas. Que vengan, que vengan aquí. Yo no me voy a ir a buscarlos. Está claro. Que suban, que suban aquí. Que suban. Mira, ya tengo otro aquí. Muerto, casi. Muerto. No, que no, que no. Que no lo estaba y que me ha conseguido matar. Va, que venga. Ahora aquí abajo tiene que haber otro. Como revientan las metralletas estas. Como revientan los venanitos. Vale, va. Y ahora por los... Vale. Vale, claro, es que tengo más detrás. Si es que no paran de salir. Esto no para nunca. Encima de los cabronazos definitivos. No de los normales, no. De los buenos buenos. De los que te revientan. Básicamente. Tanto es aquí. Marwin. Ah, si estás en munición. Mierda. Joder. Vamos, vamos. Buf, que poca vida. Buf, pero es que aquí abajo me da miedo estar, eh. Desaparezco. Vamos, sal de aquí. Vamos, vamos. Me lo tengo que pasar. Vamos, asesino. Te necesito. Desaparezco. Un fantasma en combate. Siente. Vale, venga, venga. Vamos, asesino. Vamos, te necesito de vuelta. Vamos. Vale, joder. Ya me van a sacar más. ¿Por dónde salen? ¿Por dónde suben? Aquí están. Venga, vamos, 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 vamos. Arquero, arquero. ¿Por qué no han visto matarlo? Vamos, vamos, vamos. Ya sé que no estoy hablando mucho y nada más me digo vamos, pero es que... Tengo que estar muy concentrado. No, no voy a poder matar a los campeones. ¿Qué dices, tío? Anda ya. Anda ya. Por culpa del arquero que encima ha muerto cuando yo he muerto. Bueno, lo que he dicho. Mira, estaba a punto de pasármelo, pero no voy a cortar este trozo. Ya está, como si me lo hubiese pasado. Esta ya no la grabaré. Porque seguro que estos ya eran los últimos enemigos de esta segunda. Y además, si no lo grabo, podré hacerlo más concentrado y podré pasar. Me lo podréis ver. Más o menos es esto. Entonces, a ver si me paso la segunda. Y ya intentaré yo... Ya intentaré grabar la tercera. Que ya veremos, ¿sabes? La tercera. La tercera dará miedo ya. La tercera será para cagarse. Bueno, espero que os haya gustado. Os supongo que os habréis reído un poco de mis muertes. Pero bueno, eso. Espero que os haya gustado. Like favoritos y suscribiros. Hasta la próxima. Suscríbete. ¡Suscríbete!